Música Hoy, mientras veía los pasparadores En una tienda de la gran ciudad Algo que trajo en el dedo a mi mente Y con tristeza me puse a pensar Y a tu cara y también tu cuerpo Y a tus ojos y no estremecí Vida con risa y manos de hielo Y en ti cuenta que es un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti No tiene vida, es fría, por dentro, es fría, por fuera Es un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti Como por ahí no se distingue Y ella no hace el daño Que lo hiciste a mí Y a tu cara y también tu cuerpo Y a tus ojos y no estremecí Ella con risa y manos de hielo Y en ti cuenta que es un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti No tiene vida, es fría, por dentro, es fría, por fuera Es un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti Y se parece a ti Solo por ahí no se distingue Y ella no hace el daño Que lo hiciste a mí Y se parece a ti Y se parece a ti Y se parece a ti Salud 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 Gracias.